y y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball como concepto, porque vamos a hablar tanto de Dragon Ball Sinoverse 2, como de Dragon Ball FighterZ, el cual han anunciado que va a haber otros 24 horas de beta no han anunciado el día exacto pero han dicho que como compensación van a regalarnos 24 horas de beta, a la pregunta de, van a arreglar los servidores en Xbox One no han contestado, vale, a la pregunta de, van a poner la beta en PC, no han contestado he puesto varias veces la pregunta en Twitter o sea que si alguien no me sigue en Twitter, por favor lo tenéis abajo en la descripción siempre tanto mi Twitter como mi Facebook el Instagram lo pondré en un futuro cuando me lo sepa porque tengo Instagram pero no sé ni usarlo he puesto 4 veces, 4 fotos y punto vale, pero tenéis que intentar entrar en el Twitter e intentar darle retweet a ver si se dan por aludir que la gente queremos también saber si va a haber beta en PC y va a haber beta en Xbox One, vale eso por un lado por parte de Dragon Ball FighterZ pero por parte de Dragon Ball Xenoverse 2 también anunciaron hace tiempo lo que pasa es que no lo dije una nueva actualización en la cual a los personajes predeterminados es decir, Goku, Vegeta Celula, Freezer y todos esos que podemos elegir que son predeterminados los podremos customizar es decir, le podremos poner la ropa vale, espérate compañero que no me dejas verme que me he puesto mi traje nuevo para verme compañero le podremos customizar tanto la ropa como las habilidades especiales sabéis que muchos de ellos por no decir casi todos tienen el error de tener atributos aquí e ir con ataques físicos o viceversa, vale eso lo podremos solventar podremos hacer guías después cuando saquen esa actualización de cómo colocar correctamente a cada personaje predeterminado del juego, vale además de eso van a incorporar un ataque doble es decir, si nosotros coincidimos con el ataque de un personaje de los que tengamos predeterminados como compañero podremos hacer un ataque doble es decir, como Goha cuando hizo el Kamehameha padre e hijo pues podremos hacer eso mismo dentro de las partidas, vale cosa que me parece muy interesante lo que pasa es que este parche llega muy tarde también anunciaron al hijo de Mirra y Towa que no me acuerdo ni como se llama pero tiene una espada es lo que se, vale y dijeron que bastantes cambios más no han dicho nada más por lo tanto no se si muchos cambios más serán cuatro tonterías de mierda las cuales hayan dicho venga, son muchos cambios más igual que dijeron en la beta de Dragon Ball FighterZ la cual para mi ha sido ruinosa ya que la arreglaron el último día dicen que van a devolver uno pero verdaderamente los que ya hemos hecho la reserva digital hemos perdido dos días de beta de cuatro que había de tres que había disculpad de tres días que había de beta hemos perdido dos por lo tanto y encima si esa reserva la tenías hecha en Xbox One digital lo que se ha perdido es la beta por completo todos los días porque no ha funcionado bien ni un solo día esa beta, vale con respecto a la beta voy a daros mi opinión de que el juego me ha parecido impresionantemente bueno el online me parece ruinoso así que probablemente estemos un mes hasta que el online lo arreglen porque a falta de nueve diez días escasos que quedan para el juego definitivo van a sacar una tercera beta la cual la primera beta fue la peor beta que he jugado yo en toda mi vida la segunda beta ha sido la peor la segunda peor beta que he jugado yo en toda mi vida en videojuegos porque no puedes sacar una beta solo con un modo online y que ese modo online no funcione me parece un grandísimo error por parte de Bandai Namco porque ya se han dicho que han sido ellos que no ha sido Arc System Works y por parte de Arc System Works me parece un juego verdaderamente increíble con un potencial que si lo saben aprovechar podemos estar hablando de un juego que vamos a estar hablando de él durante años me ha parecido muy buen juego revolucionario un sistema de juego que le hacía falta a Dragon Ball en el cual pues tú cuando verdaderamente haces un combo cuando haces un movimiento especial te sientes que haces un algo tocho sabes no como aquí que dices bueno pues lo he tirado como que lo spameamos y ya está me ha parecido un juego con un potencial impresionante lo que pasa es que Arc System Works prepararos porque va a haber micropagos de sí o sí quiere decir skins va a haber sacar skins fijo no lo han anunciado no lo han dicho pero eso va a pasar como los Marvel vs Capcom los que no sabéis un poco de videojuegos de manera más profunda que sepáis que Arc System Works son los que están trabajando ahora mismo en Marvel vs Capcom Infinity que todavía faltan DLCs por sacar y a la vez se han puesto con el proyecto este de Dragon Ball FighterZ lo cual me parece impresionante porque Arc System Works tampoco es que saquen juegos todos los regalados por tres es una compañía que en cada juego ponen todo su interés por eso han dejado un poco aparte los DLCs de Marvel vs Capcom en cambio Bandai Namco se ha metido en la misma producción de la expansión de Xenoverse 2 vale y a la vez en la producción de de FighterZ todo esto se ha visto resumido en que la beta ha sido un fracaso para mi personalmente la beta por parte de Bandai Namco ha sido un fracaso si lo digo o sea me importa una mierda que después me diga no es que Bandai Namco no te dice nada pues normal o sea es que vamos a ver yo no les puedo decir las cosas malas que hacen cuando las hacen mal no soy el típico señor con rodilleras que le dice si buena todo lo que habéis sacado es muy bueno Dragon Ball Xenoverse 2 me parece una mierda pincha en un palo hasta la fecha de que han empezado a mover el culo ¿sabes? hasta que han puesto las arenas de batalla estas de las fichas ahora que van a sacar esta nueva expansión que va a revolucionar totalmente lo que es este juego ¿vale? ¿qué pasa? llega un año tarde compañeros señores de Bandai aplicaros un poco el cuento porque si no fuera por Star Wars os va a sacar las castañas del fuego con este juegazo seguís sin tener ni idea de hacer videojuegos ¿vale? creo que esta es mi opinión quiero saber la vuestra al respecto en la barra de comentarios así que no os enrollo más espero que os haya gustado si es así no podéis andar dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente ¡A Curve Nur! ¡A Curve Nur! Gracias.